¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar, vamos a entrar en la aplicación. Siempre os recomiendo que tengáis un doble sistema de autentificación, por eso se me ha quedado ahí bloqueada. Esta sería la pantalla principal cuando entramos y está distribuida de la siguiente manera. Vamos a ver todos los puntos y vamos a empezar a saber cómo se trabaja con ella. Si vamos aquí a este simbolito, o sea, en la parte superior, esta ruedecita que es la superior izquierda, pulsamos y aquí están todos los ajustes. Está la divisa de pago, que si pulsamos, elegimos la que tengamos en nuestro país, es echarle un vistazo, el idioma, todas estas cosas. Habilitar la autentificación con huellas, que recomiendo que lo tengáis. Vale, un segundito. Volvemos otra vez. A ajustes. Vale, estamos aquí. Configuración del acceso. Y una cosa que sí que os recomiendo, que sí o sí lo tengáis activado, es donde pone autentificación de dos factores. Esto a nivel de seguridad es muy interesante que lo tengáis, porque aparte de vuestra contraseña, ya sea bien tecleando el código o con el dedo, con la huella destilar, os va a pedir una segunda autentificación. A nivel de seguridad está mucho mejor y os recomiendo que siempre lo tengáis activado. Es entrar y activarlo. Para activarlo tendréis que descargaros previamente el Google Authenticator y una vez que os activáis, os dará una clave que tendréis que guardar de números, que tendréis que picar en el Google Authenticator. O en ocasiones lo que hace es mostrar el código QR, lo escaneáis y listo. Perfecto, pues visto esto, tenemos configuradas las notificaciones, que yo aconsejo que las tengáis porque a veces dan noticias buenas y que os pueden ayudar. Y bueno, es echarle un vistazo, las tarifas, depende de la tarjeta que tengáis y todo esto. Que en principio, por ejemplo, yo la que tengo es totalmente gratis. Entonces salimos. Estamos abajo a la izquierda, si veis, en inicio. Hemos estado arriba a la izquierda, que es configuración, que es lo que hemos visto. Y ahora nos vamos a la wallet, a las carteras, que es justo al lado donde pone inicio. Pulsamos. Perfecto. Y aquí es donde, como yo tengo distribuido, veis, está la primera opción que pone CryptoWallet, que es donde tengo las distintas monedas, que si entro y pulso encima, veis, se ve las monedas que tengo. Crypto.com, que es Crow y las distintas monedas. Si tiro para atrás, con la flechita de abajo del todo, la de la derecha, la que está apuntando hacia la izquierda, tiro un paso atrás, vuelvo a la pantalla. Vuelvo a las carteras. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son nuestras monedas en CryptoWallet. Exchange es su otra aplicación, que ya os explicaré más adelante, donde se puede hacer trading. De momento yo no la utilizo, la vida alta, por eso hay esos 50€, pero la tengo ahí, de momento parado. Y si en un caso alguno desea que le explique esto, yo me informaría y miraré a ver cómo funciona todo esto. Y luego tenemos dos opciones más, que son para ganar dinero en pasivo, que es CryptoEarn. ¿Vale? Y luego tenemos el SuperShaker, que son dos opciones que ahora os explicaré cómo funcionan y cómo beneficiarte de ellas. En el caso, si entramos en el caso de CryptoEarn, perfecto, yo tengo un Ether, un Ether, entonces ¿cómo funciona esto? Esto es como si fuese un depósito que te genera un interés. Un depósito a un mes, y depende de la moneda que introduzcas, el interés es mejor o peor. Yo en este primer caso introducí un Ether para ver cómo funcionaba, que me vence además mañana. Y mañana lo que haré, y os aconsejo, es que para sacarle el máximo rendimiento a esta opción, que es CryptoEarn, es utilizar la moneda estable, una estable coin que se llama. Por ejemplo, si le damos aquí a más, os salen todas las monedas. Yo voy a buscar una cualquiera estable coin, yo os aconsejo USB coin o Paxos, estándar, porque son monedas que están reguladas y tienen una seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar. Por ejemplo, Paxos. Si tuviera un depósito con Paxos, fijaros el interés que nos da. Un 8% y lo puedo sacar cuando yo quiera. Eso quiere decir flexible, o sea que yo lo meto y mañana lo tengo que sacar y lo saco. Y no hay ninguna penalización. Luego un mes, que te da un 10% de la cantidad que metas anual. Siempre estamos hablando de anual. Y luego, si lo dejas en depósito 3 meses, un 12% anual. O sea, ¿qué quiere decir anual? Que si tú esto lo vas haciendo cada 3 meses, vas haciendo lo mismo, lo mismo cada 3 meses, al final, a cabo del año, te da un 12% de lo que tengas en el depósito. Que está muy, muy bien. O sea, es una buena rentabilidad. Y no deja de ser un depósito. Pero siempre hay que hacerlo con una estable coin, la que preferiría vosotros. Si queréis Paxos, a mí me gusta porque está regulada y me da muchas más garantías que en otras que ha habido un problemilla. Y como Tete, hubo una cierta discusión, pero bueno, al final parece que no. Pero a mí, ya os digo, esta moneda de Paxos, lo primero, es una estable coin. ¿Qué quiere decir? Que su precio se mantiene estable todo el rato. O sea, no es nada arriesgado, no tiene ningún riesgo. O sea, tú lo dejas aquí. Esa moneda va a valer lo mismo cuando la saques. Ni te va a subir ni te va a bajar. Y te va a ir generando este interés. ¿De acuerdo? Entonces, está súper bien esta opción. Es una opción que yo ahora voy a poner en marcha en cuanto acabe el mes de Ethereum que me acabe mañana. Haré el cambio y meteré la moneda Paxos, la estable coin. ¿De acuerdo? Esta es una de las maneras de generar pasivos. Y la otra que tenéis, también que está muy bien. Vamos otra vez a la cartera. ¿Veis? Hemos visto Crypto Rear y ahora vemos Super Shaker. Entramos y os explico cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. Esto funciona con nuestra moneda CRO. Entonces, no sé si recordáis que os dije yo que la tarjeta que tenía era la Indigo. De la cual hay que hacer un staking. Un staking quiere decir que haces como un depósito. Aparte de esto que no tiene nada que ver. De 25.000 CRO. Entonces, esos 25.000 CRO. Que en paralelo a esto que ahora os explicaré. Me están generando semanalmente unos beneficios. También me están ingresando una cantidad de monedas por tener eso en staking. Bien, ¿qué pasará cuando acabe el periodo de staking? Que son 6 meses. Pasados los 6 meses, ese depósito queda totalmente liberado. Y ¿por qué es interesante conservarlo? Porque luego lo podemos todo pasar a este tipo de activo. Y bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Pues os explico cómo funciona esto. Si veis aquí que pone Polkadot. Polkadot es la antigua moneda que se hizo el Super Shader. Y funciona de la siguiente manera. Tú haces un depósito. Y durante los 30 primeros días está cargando. Que se llama. Pues se llama Super Shader. Está haciendo una carga. Que le llaman así. Las condiciones y todo esto lo podéis ver en la misma aplicación. Si estáis interesado, buscáis y os explican cómo se calcula todos los intereses y lo que te va a generar. Y básicamente es que cada vez que sale una moneda, en este caso esta, ya ha pasado los 30 días. Si veis que debajo de Polkadot pone periodo de recompensa. Quiere decir que ya ha pasado los primeros 30 depósitos de Super Shader. Y ahora pasamos al periodo de recompensa. Entonces si veis, cuando estáis en periodo de recompensa. Veis, cada día me están ingresando una cantidad de esa moneda que ellos presentan. Por haber hecho el depósito de los 30 días previos. O sea, primero recordad siempre 30 días de depósito. Y luego a diario os van haciendo un ingreso en la moneda que ofertan. Vale. Entonces esta la tengo ya en carga. Ya se ha hecho el periodo de depósito. Y está en periodo de recompensa. Lo veis que debajo de Polkadot pone periodo de recompensa. Perfecto. Pero cuando acaba el periodo de carga de una moneda y esta entra en recompensa. Inicia la siguiente moneda que sería Bitcoin que está arriba. Que está en periodo de carga. Que sería la siguiente. Pasa exactamente lo mismo. Tiene que estar 30 días en carga. Y luego diariamente me irán ingresando un porcentaje de Bitcoins. Que está muy bien. Es una forma pasiva también. Que es otra forma que se añade a la otra que os he comentado. Y también te va generando un dinerillo en tu cuenta de criptomonedas. Por eso el motivo que os dije que me encantaba esta aplicación. Y es que se le puede sacar mucho partido. Bien. Entonces ya hemos visto. Vamos hacia atrás. Bueno. Sí. Os queda una cosita por comentaros. Os voy a enseñar cómo se hace. Tanto en una como en otra. Por ejemplo. Aquí en CryptoNear. CryptoNear. Si ves que hay un... Un segundito. Vale. Aquí en CryptoNear. Si ves que está en la parte superior. Al lado derecho donde pone saldo total. Que hay un más. Si yo quisiera añadir una moneda. Pues le das al más. Y la añades. Vale. Y la incrementas. O incrementas el depósito. Y listo. Aquí en esta opción. Sí que es cierto. Que no. Ya te digo. Una vez que haces el depósito. No la puedes tocar. En el tiempo que tienes establecido. En el que hayas prefijado. Tenías las tres opciones. Flexible. Que lo puedes hacer cuando quieras. Y yo como lo tengo a un mes. Pues hasta que no acaba el mes. No se puede tocar. Y luego hasta tres meses. El interés es más alto. Bien. Pues ya hemos visto varias cosas. Ahora os voy a explicar cómo. Otra de las operaciones que tenemos que saber hacer. Es como retirar. O sea. Transferir. De aquí. De nuestra billetera. A nuestra. A nuestra. Cuenta bancaria. Que tengamos una entidad. En BBVA. O donde sea. Entonces os explico cómo se hace. Tanto transferir. Como hacer un depósito. De nuestra entidad. A nuestra billetera. Las dos cosas. Entonces si os fijáis. Debajo del importe. Hay dos botones. Uno que pone negociar y transferir. Si vamos a transferir. ¿Veis? Están las dos secciones. O de hacer un depósito. O de retirar dinero. De aquí. A mi cuenta bancaria. Entonces si quiero hacer un depósito. Pulso depósito. Puede ser de criptomonedas. O de fiat. De dinero. En este caso. Si quisiera hacer de fiat. ¿Vale? Nos está indicando que nuestra moneda es en euros. Si pulsáis al lado de euro. ¿Veis? Os dice opciones del depósito en euros. Se hace una transferencia bancaria. ZEPA. ¿De acuerdo? Y te dice lo que tarda. Y la cantidad máxima que puedes transferir. Si yo ahora le diese en detalles. Pues ya sabría mi número de cuenta. No lo voy a hacer. Cada uno tiene la suya. Entonces anotarte ese número de cuenta. Y luego desde tu banco. Pues haces una transferencia. ¿Eh? Para hacer un ingreso. Y en el caso contrario. Lo mismo. ¿Eh? Si en vez de depósito es retirar. Pues le dice retirar. En modo de afiar. ¿Y dónde lo quieres retirar? Pues le dices la cuenta bancaria. Exactamente lo mismo. Para que hay. Es bastante sencillo. ¿Vale? Salimos. Bueno. Ya hemos visto cómo transferir y depositar. Hemos visto la billetera. ¿Dónde están el resto? Aquí. Donde tenemos la crypto wallet. Que ahora lo cierro. El pulso. ¿Veis? Y aquí están las cuatro opciones. La billetera. El exchange. Que es donde las personas que les gusta hacer trading lo hacen. Yo no me gusta. No me dedico a eso. No digo que no sea una buena opción. Y que esté bien. Pero como no sé cómo funciona. Ya me enteraré. Y ya os lo explicaré. Y luego están las dos. Formas de ganar dinerillo. En pasivo. Que es Crypto Inearn. Que os he explicado. Y Super Shaker. Bueno. En principio ya estaría todo. Pasaríamos a. Si veis al lado de carteras. Hay un simbolito. De la moneda crow. Que si lo pulsamos. Es parecido. Es como. Como diría. Un menú sintetizado. De lo mismo que hemos visto. La moneda. Seguimiento. Fiat wallet. Bueno. Hay alguna cosa que se llama. Finanzas. Que es las dos cositas que os he explicado. Recompensas. Que es. Por ejemplo. Si pulsamos en recompensas. Aquí abajo. Donde pone cashback. De la tarjeta. Es. Bueno. Tengo el bonus. Que os dije. De 25 dólares. Que eran los 20 con algo. De ayer. Que os expliqué en el otro vídeo. Y luego el cashback. De la tarjeta. Es cuando tú vayas haciendo compras. Te va a ir retornando una cantidad. Que esto ahora os explicaré cómo va. Que es otra forma de sacar un dinerillo. A esto. Y arriba. Si haces un bonus de un referido. Pues también te ingresan los. Los 20 euros que comentemos ayer. O sea. Es como sintetizado. Lo que os he explicado en los dos puntos primeros. Del inicio de la casilla de carteras. Pues aquí. Un poco mezclado. Otra cosilla. Seguimiento. Pues está muy bien. Tenéis todas las monedas que hay. Podéis elegir una. Por ejemplo. Yo elijo cardano. Si veis. Al lado de la estrella. No se ve muy bien. Pero hay una campanilla. Que si yo. Eso está súper chulo. Pulso la campanilla. Y le digo. Que quiero una alerta. Por ejemplo. Yo quiero comprar esto. Porque es una moneda que me gusta. Y quiero comprarla. Pero quiero comprarla. Cuando haya una bajada del precio. Para aprovechar. Haciendo bajadas y subidas. Entonces. Aprovecho la bajada. Y lo que hago es. Decir. Bueno. Mira. Vamos a hacer una cosa. Le pulso. Una alerta de movimiento. Porcentual. Y le digo. Cuando esta moneda. Veis. Lo voy tirando para atrás. Baje. O que haya una bajada. Un 4%. Veis que abajo pone. Una vez. Establecer alerta. Pues le digo. De momento. Repetidamente. Cuando baje. Un 3,9%. Establecer alerta. Que me avise. Entonces. Claro. Está muy bien. Porque yo no tengo que estar pendiente. Y cuando haya una bajada. Te darán la notificación. Y entonces. Tú. Si te interesa esa moneda. Pues la puedes comprar. Y como sabes que acaba de hacer la bajada. Y luego volver a subir. Pues ahí. Ya te ha sacado un dinerillo. Bueno. Y por último. Me gustaría. Bueno. Si que hay una cosa que se me ha pasado. A ver. Donde estaba. Perdonar. No se ve bien. Pero si os fijáis. Arriba de toda la izquierda. Al lado de carteras. En negro. Es que casi no se ve. Tenían que haber cambiado. A otro color que se ve mejor. Pero bueno. Si lo veis. Hay con un triangulito ahí. Vale. Esto es el portfolio. Esto también. Está muy chulo. Porque es una herramienta. Si pulso. ¿Ves? Os dice como tengo organizado yo mi cartera. Bueno. Pues las monedas que tengo. Y si le das a producto. Los productos. Es un resumen. Y está muy bien. Porque tú así. A nivel de. De una imagen. Pues más o menos. Como lo tienes organizado todo. Una cosa que también. Os quería enseñar. Y por último. Vamos a ver el tema de la tarjeta. Que os comentaba. Que yo tengo la Royal Indigo. Y bueno. Igual que ayer os dije. Bueno. Si queréis. Hacer esto sin ningún riesgo. Y tal. Cero totalmente. Os cogéis la. La que era gratuita. Yo. A nivel personal. Siempre lo que yo pienso. No quiere decir que. No hay que hacer a la fuerza. Ni que es un consejo de inversión. Profesional. Ni nada. Pero yo creo. Bajo mi punto de vista. Que esta. Es una de las mejores. Opciones. ¿Por qué? Haces una. Inversión inicial. Lo que os he dicho. Te obliga a. Hacer un staking. Hacer un depósito. De. Los 25.000 cro. De la moneda. De ellos. Durante 6 meses. Pero luego. Tú eso. Que es lo que os he comentado algo. Cuando pasen los 6 meses. Coges esa moneda. Y la utilizas. Para. Puedes hacer dos cosas. O utilizarla. Directamente. Para hacer el super shaker. Vale. Para obtener monedas gratis. O. Una segunda opción. Sería. Coger esa moneda. Y pasarla a una stable coin. Y. Y hacer el crypto year. Que es lo que te daba el interés. Depende. De cuando querías escoger. Entre el 8. Creo que era. Y el 12. Anual. Que está muy bien. Entonces. Hacéis una inversión inicial. Que sabéis que esto al final. A la larga. Lo vas a recuperar. Y aparte. Tiene. Si veis aquí. En ver detalles. Debajo donde pone Royal Indigo. Le dais. Tiene. Todas estas ventajas que os dije. Tiene el 3% de reembolso de lo que compréis. Cuando vais a hacer compras o lo que sea. Te van a devolver el 3% siempre en su moneda. En moneda. Luego la conviertes a euros. O haces lo que quieres. Luego. Tanto en Spotify como en Netflix. Te devuelven el 100% en su moneda también. O sea. Tú tienes que tener tu moneda en euros. Ellos van a pagar a través del euro. Pero inmediatamente. Al mismo tiempo que te hacen. Que te pasan la cuota. Ellos te ingresan en cro. Luego eso lo puedes volver a pasar a euros. Y listo. Ningún problema. Tiene también la ventaja. Que puedes acceder al launch del aeropuerto. Que son unas salas que está muy bien. Como un poco VIP. Está muy chulo. Y lo que os comentaba. Que durante los 6 primeros meses. Os dan un 10% del cro que tengáis en depósito. En stake. Entonces. Pues por eso. Yo creo que es una buena. Muy buena opción. Dentro de las que hay. Porque las otras son. Se van demasiado. La primera. Pues. Te da muy poco beneficio. Y. Bueno. Ya os digo. Bajo mi punto de vista. Además. Ahora es muy buen momento. Para que hagas una cuenta. Y hacer esto. Porque pensar que en enero. Entra. A principio de enero. Entra a Canadá. También. Con ese sistema. Entonces. Seguro que la moneda cro. Un pelín repuntará. Entonces. Yo creo que vale la pena. También. Hay un 80% de posibilidades. De que a partir de enero. El bitcoin empiece otra vez. Ahora está un poco estable. Ha hecho un par de bajadas. Pero también. Hay posibilidades. De que en enero. Tire para arriba. Hay un 80%. Se ve bastante alto. Entonces. Pues yo creo que. Vale la pena ahora. Hacérselo. Por estos dos motivos. Y bueno. No me quiero enrollar más. Que el vídeo. Es bastante largo ya. Yo creo que os he explicado. Todas las cosillas. Que tiene la aplicación. Ya habéis visto el motivo. Por el cual me gusta. Por todas estas cosas. Que puedes hacer. Y da mucho juego. Entonces cada uno. Que se organice. Como él le vaya mejor. Igual tiene una idea mejor. Y puedo tener más beneficio. Como lo estoy haciendo yo. Seguro que sí. Pero bueno. Yo de momento lo hago así. Quería enseñarlo a todos. Y bueno. Pues un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Un abracete. Hasta luego.